Motociclista y acompañante fueron impactados por el conductor de un transporte colectivo público cuando el taxista no fue espetoso o alto obligatorio de querer ganar el paso, terminando la motocicleta debajo de la unidad. Paramédicos de la Cruz Hoja atendieron a los lesionados mientras que los vehículos fueron trasladados a tránsito. Vecinos del lugar exigen que se aplique la ley, pues los fuleteros siempre andan jugando a las cajeras.